y señores con ustedes la nena más hermosa del mundo les cantará una canción del gallo inventada por ella el gallo loco con ustedes pia antonella y su canción el gallo loco cante señora a la vida y el pavo y como baila y como baila y el pavo y como baila el pavo y como es el pavo y como es el pavo bien bien antonella 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 ya está está lindo la canción y ahora no porque yo y y y y